En el solitario, en los de Cinta Guerrero, González ¡Muy! ¡Gosarré, pasará hoy, que pasará! ¡Gosarré, pasará hoy, que pasará! ¡Gosarré, 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 pasará! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué de mí tú piensas, no sé nido de pensar, la mitad que hemos tenido para mí es algo más, y muy dentro de mí ha crecido una necesidad de tenerte aquí muy cerca, de tenerte aquí muy cerca, y poderte apareciendo. Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor, pero no puedo lograr esas palabras de mi voz, por eso quiero decirte que no venga esta canción, lo que siempre está haciendo, lo que siempre está haciendo, porque en mi corazón he venido a comenzarte, eres mi enamorado, siento que mi pecho estalla, siempre te dejo en el amor, pero ya necesito verte. Te dejo la rosa, rosa Por mi hijo de incohercerte, mi amor en cambio de nada, si te dejas a quererme, conmigo estás teniendo, ser el hombre más feliz. Y recibe esta rosa Solo por ti mi amor Selecciona Puro solitario Escuta el cinta guerrero Te pones la rosa roja He venido a besarte Y de ti me he enamorado Siento que mi frío está allá Siempre te digo el de amor Y necesito verte Y recibe esta rosa roja Porque yo me alejo de ti Y de ti me he enamorado de nada Si te llegas a quererme Como yo estaré viviente Ser el hombre más feliz y 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